No sé, si ya hay clases o así, pues desde un nuevo colegio hasta edificios administrativos, no sé, de algún tipo. Aunque no sé si es de propiedad privada o pública. También podría ser una residencia, tanto para ancianos o de tipo de viviendas para protección. Sí, también me parece una opción. Que la verdad dice un poco feo, encima está tan en el centro que está un poco mal que no se use para otras cosas. Bueno, me parece que un edificio tan grande podría tener más provecho. Centro comercial, ¿para qué? Si no hay un sitio para aparcar. Y pues decir algo, pero no puedo. Eso también se podría hacer. Y a gente que puede pasar poco a poco, pues darle una posibilidad de hacer así. Hombre, pues un cole aquí no estaría mal tampoco. Hacer un nuevo cole. Con, no sé, eso, un nuevo cole. Es que tirarlo o reformarlo. Quizás si se puede reformar, reformarlo. Y que tenga comedor, y para que los niños hagan actividades. O mismo, no sé, un parque para los niños. Y si lo cierran para los días de lluvia, mejor, también, para que puedan jugar. No sé, un parque. Hay un montón de niños que viven por aquí. Un parque podría estar bien, la verdad. Aparte hay un montón de sitios para estar ahí o de Plaza Roja. Pero igual meter un parque más no va a dar. Pensaba meter zona verde. A mí me parece que esto es una cosa que se está desperdiciando, ¿no? Se está desperdiciando totalmente. Tienen que tratar de hacer algo, de hacer algo, de ponerlo a funcionar. Hay dos acciones que se pudieran para mayores, para dar un poco de auge a esta calle también y todo eso. Lleva muchos años esa cuestión cerrada y desperdiciándose esta propiedad. Esto lo había visto siempre y me daba como pene haber esto acabado así, deshaciéndose, sin darle uso, ¿no? Y además es que es enorme. Es espantoso, es grandísimo, es muy bueno. Muy bueno, estos espacios tienen que tratar de pensar con cabeza para ver que hagan lo mejor posible las cosas. ¡Gracias!